Andrés, no te creas de todo lo que te dices, tú eres un buen hombre, bien intencionado. Nos conocemos y somos cuates. Me has recibido en tu oficina cuando te fui a pedir que me develara los seis años de aventurera. Cómo me trataste de bien. Acuérdate que hablamos hasta de la pájara, el papá de mi nuera que en paz descanse, don Ángel Suárez, un gran periodista de allá de Tabasco, que ya murió y que me dijiste, tiene un poema que se llama El Borracho, consíguemelo Carmen. Y don Ángel antes de morir te dedicó su libro de poemas. No seas así, ayuda a la gente mayor, ayuda a los niños, que tengan sus guarderías. Ya hombre, no te creas todo lo que te dicen a los que mandas a todas las dependencias. No te creas, echan mucha pinche mentira y luego para todo. El gobierno pasado, no, no, no es cierto. No es así el pedo, sabemos cómo están y hay que ayudar a la gente, es lo que a mí me preocupa. Por eso salí asustada de la política, porque veo que prometen mucho y no cumplen nada. Y se los digo en sujeta a todos, a todos. Les mando besos, Dios los bendiga, los amo, los quiero mucho, los quiero mucho. Me calenté, me calenté porque sí me entiendo. Yo lloro de ver la gente que no tiene medicinas, porque yo perdí a mi hijo de cáncer. Entiéndanme, entiéndanme lo que les estoy diciendo. Perdí a mi hijito de cáncer, por eso me preocupa a la gente enfermita de cáncer. Por eso me preocupa mucho. Ay, me voy a tranquilizar porque voy a salir a actuar y no quiero salir encabronada. Les mando besos y toda mi vida.